Amamos tu presencia Señor, por eso te cantamos Señor, que te necesitamos más que el día de ayer Te necesito más que el día de ayer Te necesito más de lo que puedo expresar Te necesito Dios, pues solo tú eres mi Dios Más que a mí respirar, más que a mi canción Más que aún latir, más que nadie más y solo junto a ti Hoy queremos cesar, pues no quiero más volver a ser lo que antes fui Te necesito más que el día de ayer Te necesito más que lo que puedo expresar Te necesito Dios, pues solo tú eres mi Dios Más que a mí respirar, más que a mi canción Más que alguien latir, más que nadie más y solo junto a ti Queremos cesar Señor, pues no quiero y no voy a volver a ser lo que antes fui Te necesito más que el día de ayer 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 Oh, más que a mi canción, más que a nada más, te necesito, Señor. Oh, más que a mi respirar, más que a cualquier canción que yo pueda cantar. Oh, más que a nada, te necesito, más que el día de ayer, te necesito, más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo Tú eres mi Dios. Eres Tú mi Dios, eres Tú mi amparo, eres Tú mi fortaleza. Hoy, hoy rasgamos, hoy rasgamos nuestros vestidos, rasgamos nuestro corazón. Delante, delante de la presencia del Rey, del Soberano Divino Maestro. El Rey de Reyes, al Señor de seriores. Oh, más que el día de ayer, no importa lo que tú puedas estar enfrentando, corre a su presencia, corre, corre. Oh, más que el día de ayer, no importa lo que puedo expresar, Pero no te does, no eres especial Pero necesito Dios, no es solo, solo tú Y yo no me necesito, yo lo he intentado todo Pero hoy, hoy yo me levanto, hoy yo con tus brazos Con el coro tú, no eres especial Ven y me necesito Dios, no es solo, solo tú Eres mi Dios, ven y me necesito Ahí está el Padre abrazándote Oh, dile, saciame Señor, saciame con tu presencia Llena todo espacio, todo desierto en mi vida Oh, que necesito Dios, no es solo, solo tú Eres mi Dios